hola doneteros bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de asur soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos bloquear por ip el acceso a nuestro app service esto puede tener bastantes usos por ejemplo si queremos que nuestro app service solamente sea visible a través de nuestro nuestro dominio es decir imaginemos que tenemos un un server de nuestra empresa con una ip fija y solo queremos que sea visible a través de pues eso de nuestras oficinas o de un dominio interno es decir que no esté abierta a pues a todo a todo el mundo de forma pública vale pues eso lo podemos hacer de una forma muy sencilla en un app service entonces como lo vamos a hacer pues entramos a nuestro a nuestro web a nuestro app service digamos que va a ser este y si nos si vamos a networking o redes dependiendo de cómo lo tengáis en español o inglés aquí voy a marcarlo aquí vale podremos acceder a la configuración entonces en redes si le damos a restricciones de ip vale aquí vale pues podremos configurar los accesos a o bloquear los accesos a la ip entonces le vamos a configurar restricciones de de ip y agregamos una regla nos aparezca va aquí a la derecha en el menú y por ejemplo pues regla interna que le ponemos el nombre que queramos si seleccionamos si la ip es v4 v6 vale y y la acción vale es de en la ip que tú le pongas aquí y la acción que tenga de permitir o denegar vale es decir imaginemos que yo quiero denegar una ip en concreto porque hemos visto que desde ese ip estamos recibiendo ataques vale pues se deniega o permitir vale entonces pongamos voy a inventarme una ip 1 9 2 1 esto esto si existirá voy a voy a crear una vale y por ejemplo aquí hay una página que se llama ip tu cdr con que le he usado para generar un ip de prueba vale porque lo que se mete en en el app service en la configuración aquí como puede ver es un cdr vale y que es cdr vale pues es un esquema de direccionamiento ip que reemplaza el sistema anterior basado en las clases a b y c por si no les cuento estoy leyendo vale y se puede usar una única dirección ip para desasignar para designar muchas acciones de ip y para lo que sirve una dirección ip cdr se parece una dirección ip normal excepto que termina con una barra inclinada seguida con un número llamado el prefijo de red ip la dirección es decir reducen el tamaño de las tablas de ruta miento y hacen que hace que haya más direcciones ip disponibles dentro de las organizaciones vale pues bueno como podéis ver os dejaré esto en la descripción del vídeo por si queréis hacer vosotros pruebas y este es el cir que me ha dado vale con lo que lo pongo aquí ahora me dice que ok y esta es la que se va a permitir vale entonces le damos a agregar reglas bueno la prioridad la prioridad es empezando desde 100 si tú pones varias reglas tendrá más prioridad la que menos la que menos número tenga vale tú pones una regla con 1000 pues si tienes una con 100 y otra con 1000 prevalece la de 100 a la de 1000 vale pues pongamos bien la descripción es prueba de ip y esta va a ser prueba ip curso vale podemos agregar regla y se supone yo he puesto esta regla y ahora al intentar entrar a mi app service pues no me va a dejar porque está esta esta regla de la cual yo le he dicho que que solamente permitimos esa esa ip pues vamos a ver si es verdad o no verdad vale por un lado está parada no 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 esté parada vale sale sale el mensaje de que está parada vale pero no está parada podemos ver aquí que está que está arrancada es por la regla que hemos puesto si nos vamos ahora a redes le damos a restricciones y quitamos esta regla vale y volvemos a cargarla pues ya tenemos acceso vale con lo que por un lado podemos bloquear las ip es que nos estén que nos resulten maliciosas o lo que tengamos en una base de datos en la cual tengamos identificadas que nos están atacando o que queremos bloquear las porque sí o por otro lado si estamos dentro de una organización en la cual tenemos una ip estática y solamente queremos que el app service se ha consumido y visto dentro de esa organización también podemos filtrar ese app service por organización pues nada más yo creo que es es un tema bastante interesante y y bastante útil vale pues nada más un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego